Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Otra arista del tema educativo es todo lo que la gente tiene que hacer para que sus hijos puedan ir efectivamente a clases el próximo 17 de agosto. Lo que cuestan los útiles, lo que cuestan los libros de texto y sobre todo la crítica, que es una crítica reiterativa, todos los años la vemos, de por qué hay que comprar nuevos libros por una pequeña modificación que se les haga. Vamos a ver la información, la tiene Laura Valdés. La compra de los libros de textos. Cada año es el dolor de cabeza de los padres quienes califican de abuso los altos precios de estos. Cada libro cuesta $1,500, $1,200, $1,300, $1,400 y usado $600, $700 y $500. Está muy caro todo, todo, todo está muy caro. En el colegio le pidieron de su saeta. Yo vine a cambiarlo porque nada más era cambiar de una editora para otra y me encontré con la sorpresa aquí de que ya los libros que yo tengo para lo único que sirven es por fogata. Estas madres aseguran que no solo son los libros de textos sino también todos los útiles escolares que tienen los precios por las nubes. El viejo no lo puedo conseguir usado, o sea, tiene que comprar nuevo, obligado porque lo cambiaron este año. Eso no está bien porque si por lo menos yo tenía, yo tengo tres niños con lo que va uno este año lo puedo dejar para el otro más pequeño el otro año entonces si es así no se puede. Es mejor que lo dejen normal como estaba, que puedan seguir usándolo. Manifestaron además que la situación solo esté batida en los medios al inicio de cada año escolar. Laura Valdés, NCDN.